Sí, recibimos nosotros muchas muestras, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República y afortunadamente, bueno, la mayor parte de nuestras muestras pueden ser conservadas en refrigeración o incluso si son para bioquímica, sérica, se puede separar el suero, se puede refrigerar y se puede enviar por paquetería. Muchas muestras que nos llegan pues vienen de esa manera, DHL es una empresa que con frecuencia maneja este tipo de servicio aunque supongo que otras empresas también, pero finalmente la mayoría nos llegan por ese medio y podemos atender casos que ocurran en toda la República y generalmente son a veces de producciones o de, por ejemplo, ranchos de quinos que de cierta manera traen sus muestras o cuando se hace investigación en otras partes de la República, igual puede ser que los sueros estén refrigerados o congelados y así nos los envían para hacer el análisis en el laboratorio clínico. El Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria de la UNAM es un laboratorio bastante equipado respecto a lo que hay a nivel nacional, de hecho, para muchas pruebas este laboratorio sirve como referencia, por ejemplo, aquí hacemos pruebas que otros laboratorios no tienen montadas y entonces servimos como un laboratorio de referencia para ellos, por ejemplo, fructosamina, ácidos biliares, las determinaciones de amoníaco que a lo mejor no es que no las puedan tener otros laboratorios, pero que su casuística a lo mejor no les conviene montar esas pruebas y prefieren remitirlas al laboratorio y aquí al ser una referencia pues nosotros podemos realizar esas técnicas sin problema porque además tenemos buena casuística gracias a que los laboratorios remiten esas pruebas. Ahorita también estamos montando pruebas hormonales específicas para medicina veterinaria que tampoco las tienen comúnmente los laboratorios, hay un laboratorio que ya está muy equipado en ese sentido sin embargo, el laboratorio de la UNAM pues siempre pretende ser punta en este sentido en ofrecer un catálogo de pruebas amplio en donde podamos diagnosticar la mayor parte de enfermedades por ejemplo, el laboratorio de patología clínica veterinaria aquí nos enfocamos a analizar muestras de todas las especies, obviamente predominan muestras de pequeñas especies en donde es común los diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades como diabetes, como insuficiencia renal como problemas hepáticos, anemias hemolíticas, entre otros muchos problemas que son comunes en la práctica de pequeñas especies o también atendemos especies como equinos, por ejemplo, el hospital de equinos o algunos otros médicos externos remiten sus muestras sobre todo, por ejemplo, en la clínica de urgencias en equinos como serían síndromes abdominales agudos es lo que más nos llega el síndrome abdominal agudo en caballos y el laboratorio clínico y sobre todo una prueba que es el hemograma este nos sirve mucho para diagnosticar y dar seguimiento a todos esos caballos sobre todo pensando en su evolución terapéutica también atendemos muchas muestras de otras especies animales animales de producción casi no llegan al laboratorio clínico pero actualmente animales exóticos, de fauna silvestre, de zoológicos nos llegan mucho también entonces el patólogo clínico veterinario tiene que estar preparado para identificar o saber qué es normal en cada especie tenemos que estudiar mucho acerca de morfología, de células sanguíneas en todas las especies, por etapas de crecimiento, por etapas reproductivas entonces nuestra formación tiene que ser muy completa en ese sentido y todos los días tenemos que estar enfrentándonos a lo mejor a una muestra de un animal o de una especie diferente y tenemos que estudiar para poder analizar si estas alteraciones que nosotros estamos encontrando son significativas o no para cada una de las especies entonces sí lidiamos con mucha variación en cuanto a los aspectos ya inherentes a cada especie es importante en el laboratorio cuidar nuestros controles de calidad y una cosa muy importante que tiene el laboratorio de patología clínica veterinaria de la UNAM a diferencia de otros laboratorios es que es un laboratorio certificado bajo la norma ISO 9001-2015 esto es muy importante porque garantiza que todos nuestros procesos están documentados que todas nuestras técnicas se están llevando a cabo con base en referencias ya publicadas que nuestros equipos están funcionando correctamente que constantemente tenemos controles de calidad y también el mantenimiento del equipo se hace con mucha regularidad entonces eso garantiza hasta cierto punto la calidad de los resultados del laboratorio adicionalmente siempre hay posibilidad y sobre todo siendo un laboratorio de enseñanza de cometer algún error humano pero normalmente nosotros tenemos muchos filtros que serían los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado y finalmente los académicos quienes revisamos todos los casos para evitar al máximo la posibilidad de un error de diagnóstico así que tenemos muy bien controlada esa parte no digo que no nos lleguemos a equivocar en alguna ocasión pero tratamos de minimizar al máximo el riesgo de un error analítico o postanalítico